Saludos maníacos, yo soy el Barbas y el día de hoy quiero que escuchemos cómo suena esta maravillosa Hidra de Mayones. Hace algunos días hicimos una demostración de otra Hidra, Dirty Red, hermosa, aquí la pueden ver en la foto, ya teníamos pensado obviamente hacer una demostración de esta, pero en los días pasados vino un cliente a probar guitarras y conectó las dos guitarras, para nuestra sorpresa, que suenan diferente. Ambas guitarras comparten prácticamente las mismas especificaciones a excepción de un par de detalles, como en el brazo, esta tiene Wenge y Purple Heart, la otra tiene Wenge y Bubinga, el diapasón es exactamente igual, ébano, el cuerpo es de caoba, la tapa de iPolar, catalogado como 3A, ambas dos, la diferencia es que esta tiene terminado gloss, la otra es mate y bueno pues el color es diferente, las pastillas son las mismas, son las Bare Knuckle TKO, la otra tiene nada más control de volumen, esa tiene control de volumen y tono, no vamos a modificar el tono, vamos a dejarlo hasta el 10, pero si nos dimos cuenta que suena diferente, a pesar de que es el mismo modelo, la misma construcción, técnicamente las mismas maderas a excepción de la Bubinga que tiene la otra en el brazo, y bueno, el terminado, a mí me suena diferente, me suena un poco más brillosa esta guitarra, son las mismas pastillas, a lo mejor estoy loco, a lo mejor ustedes no escuchan la diferencia, a lo mejor ustedes escuchan la diferencia y dicen, ah, es que sí tiene que ver la madera, sí tiene que ver el terminado, a lo mejor el gloss, no sé, ustedes díganme en los comentarios si creen que suenan diferente, quiero escucharla primero con un sonido limpio, tal cual, vamos a escuchar los timbres de ambas guitarras. Sustain infinito. ¿Qué es mi combinación favorita? Ahí sigue, pero ya la vamos a bajar. Ahí sigue, pero ya la vamos a bajar. Y vamos a checar el mismo ejercicio, pero con distorsión. Platíquenos, ¿cuál les gusta más? ¿Cuál les gusta de vista más? ¿Cuál les gusta de sonido más? Yo sí siento que hay una diferencia, una ligera diferencia, creo que esta es un poquito más brillosa, es un poquito más opaca, en lo particular me gusta más esta, me gusta más el color, me gusta más el terminado, me gusta más el sonido, las dos suenan increíbles. Pueden ver la madera, la caoba del cuerpo de cada una es más oscura esta que esta, aunque es la misma especie, pues evidentemente no es el mismo trozo de madera y bueno, pocas veces tenemos dos instrumentos relativamente iguales que podamos comparar. Dejen en los comentarios sus opiniones, ambas guitarras las tenemos disponibles aquí en Guitar Maniacs, pueden checar nuestra página www.guitarmaniacs.com.mx Mándenos un mensaje si quieren adquirir alguna de estas bellezas, hacemos envíos a todo el mundo y nada, nos vemos en el siguiente video. Chao.